¡Suscríbete al canal! La presencia de Dios es algo que muchas personas no saben lo que se pierden, porque lamentablemente nunca han sentido la presencia de Dios, pero Dios ha querido que nosotros sintamos su presencia. Gloria a Dios por eso. Bueno hermanos, ya hemos orado. Los invito hermanos para que leamos en Segunda de Crónicas, el capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Todos los hermanos y amigos que nos visitan, sean bienvenidos en el nombre de Jesús. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Vamos a leer el versículo 15. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 15. ¿Encontramos? Bueno, dice de la siguiente manera. Vamos a leer esta última parte de este versículo, hermanos. Rebobado dice así. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Amén. Aleluya. Dale una balanza, señor, pueden sentarse. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, es un privilegio, hermanos, poder compartir la palabra de Dios. Uno muchas veces le pide la dirección a Dios de determinado tema y Dios que conoce el corazón y conoce nuestras necesidades y conoce nuestro futuro. Dios muchas veces nos guía en esa necesidad, en esta búsqueda de Dios, de la voluntad de Dios. Y hoy vamos a ver un tema, un mensaje que lo tengo, lo dejo por titulado, el valle de la decisión. El valle de la decisión. Y me acuerdo de días pasados, hace aproximadamente un mes, que el hermano Jeremí nos predicaba en el servicio de los domingos, nos predicaba sobre el valle de la prueba. Y uno está en un valle, y cuando hay pruebas y hay dificultades, no podemos retroceder y regresar a Egipto, sino que tenemos que seguir avanzando y pasar todas las pruebas. Bueno, entonces Dios me puso a sentir hoy, en esta noche, compartirles este mensaje del valle de la decisión. Era rey de Cudad, el rey Josafat. ¿Alguien le suena ese nombre? Hace dos semanas estuve hablando de alguien en los que en los grupos de crecimiento se mencionaba Josafat, ¿sí se acuerdan? Que el rey Josafat era un hombre que anduvo en los mismos caminos que anduvo su padre Asa. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos en los grupos de crecimiento. Y este padre, este rey de Cudad, que se llamaba Asa, también fue un hombre temeroso de Dios. Y su hijo Josafat también siguió los pasos de su padre y reinó en Cudad. En ese momento histórico estaba dividido ya Israel. Estaba el reino del norte y el reino del sur. En el reino del sur estaba Cudad y en ese momento estaba el rey Josafat. Y era su capitán, Jerusalén. Ahí estaba el templo de Salomón. Pero a pesar de que Josafat era un rey temeroso de Dios y que buscaba la presencia de Dios y que tenía a Dios muy cerca de su corazón y que todo el mundo lo admiraba por eso, porque era un rey que era temeroso de Dios, en una ocasión se levantaron tres naciones para destruirlo. Se levantaron tres pueblos para cavar al solo pueblo de Cudad. Dice la palabra de Dios que se levantaron los de Moab, de Amón y otros de los amonitas y vinieron contra Josafat a la guerra. No pensaron, vamos a visitar a Josafat a ver qué negocios hacemos, a ver si comercializamos algo, o vamos a visitarlo a ver cómo le ha ido. No, ellos, dice la palabra de Dios que ellos subieron exclusivamente a la guerra, a hacer la guerra. Dice la palabra de Dios que era un ejército numeroso. Imagínense hermanos, tres naciones unirse contra una nación pequeña. Y Josafat no tenía la posibilidad de pedirle ayuda a otros pueblos cercanos, porque Jerusalén, perdón, el Reino del Norte ya tenía sus problemas y ellos estaban por ahí en otras historias. Él no tenía a quién pedirle ayuda. Dice la palabra de Dios que era un ejército numeroso. Tres naciones contra una sola nación. Era una situación extremadamente difícil, que preocuparía a cualquier hombre, a cualquier persona. Imagínense ustedes hermanos que usted escuchara en los noticias de que tres países se unieron para acabar con el suyo. Claro, uno se siente como triste, ¿cierto? Uno ha convocado, o sea que no hay posibilidades ahí. Imagínense hermanos, no haya posibilidades. Y mira lo que nos dice el verso 3 del mismo capítulo, de 2ª, 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 de 3ª. Entonces, él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo premonar ayuno a todo Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de otras, de todas las naciones de Judá, vinieron a pedir ayuda a Jehová. Aunque él era un rey, aunque él era el líder de Judá, también era un ser humano, y tenía también sentimientos, y también tenía efectos. Y dice la palabra de Dios que entonces él se llenó de temor. El rey Josafat, temeroso de Dios, se llenó de temor. Es natural, hermanos. Tres naciones contra esa sola nación. Él se llenó de Judá, hermanos, y eso, el hecho de que él, como líder, se llenara de temor, también contagió a los demás. También las demás personas comenzaron a decir, bueno, y ahorita, ¿qué vamos a hacer? De los pueblos cercanos de Jerusalén, también subieron a esa ciudad, vamos a Jerusalén, a ver, ¿qué nos dice nuestro rey Josafat? Él tiene la solución. Y seguramente subieron de todos sus pueblos, niños, mujeres, hombres, todos subieron a esa nación a ver, Josafat, ¿cuáles eran los planes de Josafat? Tal vez tenía una estrategia secreta, tal vez tenía un arma secreta bien inventado, o algo, tal vez tenía una estrategia especial. Pero cuando llegaban allá de Jerusalén, encontraban al rey Josafat temeroso. Pero también, además de tener temor, dice la palabra de Dios, que Josafat se humillaba, humillaba su rostro delante de la presencia de Dios, y hizo que todo el mundo, Josafat hizo lo que él conocía, comenzó a pregunar a Juno, a toda Judá, y todo el mundo comenzó a pedirle a Dios, socorro, dice la palabra de Dios, y todo el mundo decía, socorro, Señor, mira que vienen contra nosotros, socórrenos, Dios mío, guárdanos, Dios, y todo el mundo dice la palabra, los que gritaban a Dios, y clamaban a Dios, claro, hermanos, era algo muy tremendo, hermanos, pero cuando encontraban que tenía este temor, ya todo el mundo también tenía temor, hermanos, por eso dice la palabra de Dios, que he puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tenemos que estar siempre mirando, hermanos, a Dios, hermanos, muchas veces, hermanos, nosotros los humanos fallamos, lo que sí es garantizado de nosotros los humanos, hermanos, es que fallemos, y así pasó con el Rey, él era un Rey temeroso de Dios, pero él también falló, él también sintió temor, sintió miedo, y por eso nosotros, hermanos, es bueno que nosotros pongamos nuestra mirada en el Señor Jesús, hermanos, no en la mirada de, no cuesta la mirada de pronto en la persona que nos invitó al servicio, o de pronto en el líder, o en el pastor, somos humanos todos, hermanos, y podemos cometer errores, pero qué bueno, hermanos, cuando ponemos nuestra mirada en Jesús, hermanos, Jesús coge de siete y cambia nuestras vidas, aleluya, gloria a Dios, y este hombre se humilló delante de Dios, era una situación injusta, ¿a cuánto le han pasado situaciones injustas en la vida? Amén, a todos, yo creo, ¿cierto? Era una situación injusta, porque resulta que cuando ellos estaban subiendo, cuando estaban tomando esta tierra de Canadá para ellos, ellos expulsaron a todos los pueblos que estaban en este lugar, a todos los pueblos que eran, pueblos que eran idólatras, que tenían paganos, tenían otros dioses, no les interesaba saber de Dios, y Dios hizo que ellos combatieran con ellos y los expulsaran de toda esa tierra, y entonces cuando ellos iban unidos, iban fuertes, iban organizados, ellos decidieron también atacar a esos tres pueblos que estaban ahí cerquita de ellos, pero Dios no les autorizó, Dios no les autorizó de que en esos momentos los atacaran, y entonces eso, entonces por eso dejaron quieto a estos tres pueblos, entonces era una situación injusta, porque cuando ellos estaban armados y todo eso, Dios no les permitió ir a atacar a este pueblo, a estos pueblos, y ahora estos pueblos, en vez de ser agradecidos a estos pueblos, se van en contra de Judá, era una situación totalmente injusta, ellos estaban solos, a veces los misterios de Dios hermano no los entendemos, a veces uno puede pensar, ¿cómo es posible que Dios no haya permitido que hubiera subido todo el pueblo Israel unido y organizado y con su fuerza y todo eso, de una vez haberlos destruido uno por uno, si no, y hubiera acabado con los tres, no hubiera habido problema aquí, ¿cierto? Sin embargo, los misterios de Dios son grandes, dice la palabra de los que los que aman a Cristo, todas las cosas les ayudan a bien, hay cosas que nosotros no entendemos hermanos, pero Dios si sabe por qué permite las cosas, que muchas cosas pasen en nuestras vidas hermanos, y miremos que dice el verso 12, comienza entonces a clamar el rey Josafat y comienza a clamar y dice en el verso 12, oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros, no sabemos qué hacer y aquí volvemos nuestros ojos, no te hermano lo que dice la palabra de Dios, en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud, muchas veces nosotros como seres humanos nos vemos enfrentados a situaciones muy difíciles, uno no puede decir que hay situaciones o problemas, obstáculos que uno se encuentra en la vida y que uno los puede ver pequeños, no, en realidad hay problemas que son muy grandes y este es un rey, un rey temeroso de Dios y está diciendo eso, en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud, no tenemos gente para combatir, para asumir y para defendernos y para acabar los alegros y para sostener esto aquí, no tenemos fuerza, no sabemos qué hacer, dice la palabra, es que él decía no sabemos qué hacer, pero también él estaba consciente de una cosa, tenía que seguir buscando de Dios, en medio de esa situación tan difícil, él decidió tener que seguir buscando la presencia de Dios, a veces nos toca enfrentar situaciones injustas, problemas muy grandes que llegan a nuestras vidas, situaciones que no tienen explicación, pero tenemos que saber que tenemos una cosa que hacer, una cosa que nosotros sabemos hacer y es buscar la presencia de Dios, clamar a Dios y esperar en Dios, aleluya, muchas veces no tenemos las fuerzas para enfrentarnos a ese problema, muchas veces no tenemos la solución a ese problema, pero Dios conoce a todas las cosas y si Dios con nosotros, quién contra nosotros, aleluya, qué importante es buscar la presencia de Dios y no irnos para atrás, no retroceder, no desanimarnos, no dejarnos acobar por el problema tan grande, hermanos, y ese problema tan grande que tenían ellos, había terror en toda la población, mira lo que dice el verso 13, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos, ahí estaba todo el mundo atemorizado, estaban los niños, las mujeres, los ancianos, todo el mundo estaba ahí, qué va a hacer de nuestra vida, aquí va a acabar nuestra vida, van a matar a los niños, seguramente van a sacrificar a los niños, a los ídolos de ellos, seguramente van a violar a las mujeres, seguramente van a matar a los hombres o algunos los van a llevar a esclavos, qué problema tan grande tenemos, y tú qué dices rey Josafat, y el rey Josafat no sé qué hacer, pero el rey Josafat seguía aclamando a Dios y toda la gente seguía aclamando a Dios, tenían un gran problema, tenían una situación terrible, podían subir todas esas tres naciones unidas contra Jerusalén y podían llevarse todo el oro, todos los tesoros que habían en el templo y podían también ellos destruir el templo y destruir la ciudad y podían ellos estar en profanar el templo de Dios y todo esto les acongojaba y estaban preocupados y caminaban seguramente y se postraba el rey en tierra y seguramente clamaba a Dios y la gente no sabía qué hacer y todos estaban en alcuno y buscando la presencia de Dios, qué hacemos ahora, no hay estrategia y me imagino que el rey Josafat le preguntaba a sus estrategas, a sus especialistas en batalla, ¿qué vamos a hacer? ¿qué ideas tienes tú? ¿a dónde nos posicionamos? ¿a dónde ponemos los arqueros? pero no había soluciones, los especialistas en batalla le decían no sabemos tampoco qué hacer Josafat, son muchos, ¿será que tenemos alguna arma secreta? ¿saquemos alguna arma secreta? no, el rey Josafat no hay nada que hacer, sigamos clamando a Dios y seguían clamando a Dios hermanos y no encontraban ninguna solución, era un problema terrible, tres naciones contra una pequeña nación llena de oro, pero que clamaba a Dios, lo único que tenían era Dios y seguían clamando a Dios, aleluya, pero aparece en escena la misericordia de Dios, aparece en escena una persona incógnita, dice el verso 14, estaba allí un hombre llamado Hasiel, ¿alguno de ustedes ha escuchado de Hasiel? la mayoría no, ¿cierto? solamente en la palabra, en toda la palabra de Dios solamente se menciona una sola vez a Hasiel ¿y quién era Hasiel? miremos qué pasó, estaba allí este hombre Hasiel, hijo de Zacarías, hijo de Guanía, hijo de Jeiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Hazar, sobre el cual vino, ¿qué? el Espíritu de Jehová, en medio de la reunión, mire cómo Dios puede, cuando clamamos a Dios hermanos, cómo Dios puede interrumpir una reunión y Dios poner su Espíritu en alguien que esté decidido, abriendo su corazón a Dios, alguien que esté decidido a que Dios ponga su Espíritu en su vida, ¿cuántos aquí quieren que Dios ponga su Espíritu en su vida? ¡Aleluya! Y este hombre dice entonces que el Espíritu de Dios vino, de Jehová vino en medio de la reunión y dijo, en el verso 15, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén y tú, Rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. no habrá para qué peleéis vosotros en este caso, perdón, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso, paraos, estar quietos y ver la salvación de Jehová con vosotros. Imagínense las palabras que está diciendo este hombre cada cien, lleno del Espíritu de Dios, que es en quietos, que Dios va a hacer la obra. Tremendo, ¿no hermanos? Tres naciones vienen armadas hasta los dientes y las palabras de Dios son que es en quietos, que la victoria es del Señor, ustedes van a estar quietos y van a ver la victoria del Señor. Y dice, oh, Juega y Jerusalén, no temáis ni esmayéis, no se preocupen, no se preocupen, salí mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Aleluya. ¿Con cuántos está el Señor? Amén. 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 Aleluya. Con vosotros está el Señor. Amén. En medio de esta desesperación, un hombre desconocido, un hombre común, pero lleno del Espíritu Santo, levantó su voz en medio de este caos. Era Haciel. ¿Quién era Haciel? David ya solo mencionó una sola vez. Haciel significa el que mira a Dios. Amén. O él miraba a Dios cara a cara. Significa eso, el que mira a Dios o el que miraba a Dios cara a cara. Solo una vez se menciona su nombre, lo que nos permite saber que era un hombre común. Y también nos permite saber que era un hombre humilde, a pesar de que Dios lo usó. Él dijo, no, yo ahorita soy profeta, no, yo ahorita soy líder aquí, porque, mire, ya Dios lo usó, a usted no lo usó, a mí se lo usó. Era un hombre humilde también. Era un hombre que pasaba incógnito entre medio de los otros hombres, pero había una cosa muy importante. Él, aunque pasaba incógnito para muchos hombres, para el rey, para el rey José Padre, para todo el mundo, no pasaba incógnito para Dios. Aleluya. Lo que era seguro es que Haciel tenía un encuentro personal con Dios cada vez que clamaba a él, cada vez que buscaba su presencia para que hacía en el momento único. Él había decidido ser único, él había decidido ser diferente para Dios, él había decidido que en medio de todo ese pueblo de Jerusalén, en medio de todo ese pueblo de Judá, él iba a ser único para Dios, él había tomado esa decisión, ser diferente para Dios. y nos dice la palabra de Dios que él era de la tribu de los levitas, o sea, que él era también encargado de la alabanza, y siendo levita, seguramente él decidió adorar a Dios diferente a los demás levitas, de pronto él pensaba estos compañeros míos de aquí, hermanos míos, levitas, vienen aquí a adorar a Dios y adoramos a Dios, pero yo quiero hacer algo más, yo he decidido adorar a Dios en mi corazón, con todas mis fuerzas, y yo quiero adorar a Dios cada vez que toque ese instrumento, o cada vez que cante a Dios, voy a adorar a Dios desde mi corazón, desde mi profundidad en mi corazón, no importa quién está a mi lado, voy a adorar a Dios, porque él se merece toda la honra y toda la gloria, y voy a dejar de todo para él y todo mi fuerza y mi corazón y mi difícil canto va a ser para él, este hombre le ha tomado una decisión importante en su vida, aleluya, cada cien profetizó sin ser profeta, Dios, a Dios le gusta usar a los que abren su corazón, Dios pone su Espíritu Santo en quien él quiera ponerlo, pero si abrimos su corazón, allí Dios pone su Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es para determinado selecto grupo de personas, el Espíritu Santo es para ti hermano y para ti amigo que tú abras su corazón al Dios y tú estás dispuesto y tomas una decisión en esta noche de entregar tu comida al Señor, de ser lleno del Espíritu Santo, Dios te puede llenar con el Espíritu Santo porque estamos en el valle de la decisión, aleluya, Amén, Jassiel decidió mirar a Dios cara a cara, aleluya, y miremos que dice el verso 18, volvemos al rey, entonces Josafat se inclinó el rostro a la tierra, después de haber escuchado eso, después de que Jassiel dijo que no, que se quedaran quietos, que Dios iba a mostrar su victoria, entonces dice la palabra de Dios que entonces Josafat la respuesta de él fue que se inclinó el rostro a tierra y asimismo todo Judá, todo el mundo hizo eso y los muradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová y se levantaron los levitas de los hijos de Coab y de los hijos de Coab para alabar a Jehová el Dios de Israel con fuerte y alta voz aleluya lo que era algo doloroso lo que era una situación terrible ahora se había convertido en gozo ahora ya no había ese temor ya no había esa expectativa de terror de las muertes sino que ahorita había un gozo tremendo porque Dios había hablado a su pueblo y estaban seguros que si Dios les había dado la victoria él no era un hombre para mentir sino que iba a cumplir su palabra y Dios está dispuesto a cumplir su palabra a nosotros cuando le entregamos nuestra vida y cuando decidimos ser diferentes para Dios cuando decidimos ser llenos de Dios cuando decidimos ser diferentes a todos los demás cuando decidimos que Dios es la prioridad de nuestras vidas Dios toma posesión de nuestras vidas y ese lamento lo convierte en vaya aleluya aleluya y esa tristeza la convierte en gozo aleluya gloria a Dios aleluya hablamos en nombre de Dios aleluya y sigue diciendo el verso 21 en la decisión de Josafat cuando ya estaban alegres dice la palabra de Dios que ya ha habido consejo con el pueblo se reunió con el pueblo dice que puso a algunos que cantasen y alabarsen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados mientras salía la gente armada y que dijesen glorificar a Jehová porque su misericordia es para siempre aleluya la misericordia de Dios es para siempre ahora tenemos una decisión tremenda de un rey Josafat sacó algunos hombres armados pero para que estuvieran quietos y sacó otros hombres que ellos hicieron a mover y también iban armados pero saben que iban armados hermanos iban armados de alpas iban armados de tamboriles iban armados de instrumentos para orar a Dios iban armados con su voz para orar a Dios porque yo sabía que en la alabanza hay poder como decía nuestro hermano ahora porque Dios se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo de la vida y salió este pueblo salió toda esta armada de Josafat armados con instrumentos y otros con lanzas a estar quietos a ver la promesa de Dios dice la palabra de Dios en el verso 22 que cuando comenzaron a disparar las flechas ¿si dice así? no y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza Jehová puso contra los hijos de Amón de Moab y del monte de Sein las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros aleluya porque la pelea no es de nosotros hermanos la pelea no es suya la pelea es de Dios aleluya gloria de Dios verso 26 y luego que vino Judá a la torre del desierto miraron hacia la multitud miraron la gloria de Dios y aquí ya se han ellos en tierra muertos aunque algunos escaparon ¿si dice así? y ninguno pues ninguno había escapado y en el verso 26 y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca porque allí bendijeron a Jehová y por eso llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy Beraca traducido significa el valle de la bendición o también conocido como el valle de la decisión el lugar donde un rey y un hombre incólito decidieron servir a Dios con su corazón entregarle su problema tan terrible sin salida sin escapatoria en ese lugar decidieron entregarle todo al Señor entregarle su problema al Señor ellos no encontraron salida pero ellos decidieron ser diferentes al Señor que bueno que nosotros también pudiéramos entrar a este valle de la decisión y sin importar los problemas que nos acojan aunque no encontremos salida este rey no encontraba salida humanamente pero aunque no encontremos salida que bueno que nosotros entremos a este valle de la decisión y decidamos ser diferentes para Dios decidamos que cada servicio nosotros adoremos a Dios con todo nuestro corazón con todas nuestras versas con toda nuestra alma que bueno que decidamos que nosotros somos de Dios y que cada vez que nos arrodillemos en nuestras casas dejemos que Dios obre nuestras vidas y cuando queramos que Dios nos llene y nos hable decidamos que Dios tome el control de nuestra vida y que nos llene el Espíritu Santo que bueno que en esta noche en esta tarde alguien pueda tomar una decisión valiente y así como estos reyes como este hombre incógnito como este hombre común y corriente toma esa decisión de ser lleno del Espíritu Santo de seguir a Dios y de serle fiel a Dios y de ser lleno del Espíritu de Dios aleluya gloria a Dios aleluya los invito hermanos para que estén en pie la palabra de Dios nos habla también de dos hombres la palabra de Dios nos habla también de dos hombres Pablo y Silas a pesar de que ellos tenían problemas de persecución y que alguna vez estaban encarcelados ellos también decidieron estar en este valle y la decisión y tomar una decisión valiente la decisión de seguir sintiendo a Dios adorando a Dios a pesar de que ellos estaban atados de manos y de pies y que estaban en lo más profundo de una celda no había salido humana no podían escaparse no tenían la llave de cerca no eran hombres fuertes y ellos decidieron seguir adorando a Dios a pesar de que sus manos estaban atadas y dice la palabra de Dios que estos hombres comenzaron a orar y a cantarle a Dios con todo su corazón a medianoche no importa que estos otros convictos estos otros que están con nosotros estos convictos que están con nosotros que pronto han matado gente que pronto han robado que han cometido delitos y que son hombres peligrosos no me importa hermanos importa que estén estos hombres aquí nosotros vamos a orar y vamos a orar a Dios y cuando estos hombres tomaron esa decisión valiente a medianoche que seguramente muchos querían dormir estos hombres vieron la gloria de Dios vieron como el Espíritu Santo descendía en ese lugar y dice la palabra de Dios que hubo un terremoto en ese lugar y todas las celdas se han ido y la persona que estaba encargada de protegerlos y de guardar este lugar quería matarse pensó estos se oraron hicieron alguna cosa rara pero se dieron cuenta que no que ahí estaban estos dos hombres que habían decidido cantar a la medianoche orar y servir a Dios en medio de su problema y su dificultad esperando la bendición de Dios esperando la solución de Dios y estos dos hombres salieron y le dijeron a este hombre no te hagas daño todos estamos aquí y ahí hermanos hubo una bendición muy grande porque este hombre cayó a los pies de ellos de los apóstoles y le pidieron y después dice la palabra que después de haber sanado sus heridas estos hombres este hombre el encargado de esta cárcel entregó su vida al Señor y entregó su vida también toda la familia de este hombre hubo una bendición más grande de lo que se imaginaban era un propósito que tenía Dios para este hombre era un propósito que tenía Dios para cambiar la vida de este hombre que necesitaba de la salvación aleluya gloria a Dios Dios tiene un propósito para tu vida en esta noche Dios quiere que tú tomes una decisión en tu vida el altar está abierto si quieres quedarte allá puedes hacerlo pero si quieres pasar aquí adelante puedes hacerlo para que oremos Dios está dispuesto hermanos a llegar a alguien por el Espíritu Santo pero tienes que entrar a este valle de la decisión tienes que decidirlo tú tienes que decidir entregar tu vida al Señor aleluya mientras los hermanos entonan un coro dígamele dígamele al Señor que estamos decididos a que el agua sobre nosotros 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 no somos dueños de nosotros mismos que el Señor ya nos compromete a precio de sangre y que bueno amigo hermano que tú estás aquí que puedas hoy decidir decidir entregar tu vida al Señor por el Espíritu Santo